¿Cuántos de ustedes podrán detenerse en la línea de tiempo y por un momento pensar si todo lo que nos han enseñado está correctamente alineado con la verdad del Eterno? Para muchos de ustedes este reto iniciará en este momento. Como cristianos, siempre se nos ha dicho que nuestra fe comienza en el Nuevo Testamento, y por eso hemos basado nuestras vidas en esa idea. Pero ¿qué tal si hay nueva evidencia completamente profética desde el Antiguo Testamento, que nos demuestra las verdaderas raíces de nuestra fe? La iluminación de esa evidencia lo cambiará todo. El Eterno nos dijo que Él estaría en medio de nosotros y nos revelaría su nombre, nombre que hoy nosotros hemos cambiado. El Elohim plasmó sus fiestas para que nos gozáramos con Él, pero hoy las hemos reemplazado por fiestas totalmente paganas. Yeshua dijo que todo lo que hiciéramos fuera en su nombre, pero hoy misteriosamente practicamos una inmersión o bautismo totalmente trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Eterno estableció lo que era comida para el hombre, pero hoy se nos ha enseñado que podemos comer de todo. El Eterno estableció una sola ley para el nativo y para el extranjero, y esto no ha cambiado. ¿De dónde salió que la ley fue ya abolida? Cuando el mismo apóstol Pablo dijo que es buena y santa. El Eterno estableció un día para que lo santificáramos, pero ese día fue cambiado por otro llamado domingo. ¿Seremos capaces de hacer una pausa en el camino y auditar cada una de nuestras enseñanzas denominacionales y de estar equivocados, volvernos al Hacedor de la única verdad, Yeshua? El Eterno ha empezado a esparcir la luz de su verdad, nos toca confrontarla y de estar nosotros equivocados, empezar de nuevo.